Compañeros, es que tengo que crear mi directorio ¿Cómo lo creo? Con el comandito Mecadir que ya lo conocemos todos y menos p significa que lo cree si no existe esta carpeta case lo va a crear de forma predeterminada para crear el dominio lo voy a decir de Mecadir menos p si es que no existiera nada lo voy a escribir acá case y jose cimentos dentro de la carpeta case y luego el c-lt tengo varias carpetas pero el exclusivo para jose.nseg.bo va a ser la carpeta jose como pueden ver que está vacío esta es la carpeta donde va a estar guardado mi clave, mi par de claves case ksk y zsk muy bien lo que me falta que es generar el par de claves como lo voy a generar compañeros con el comandito que hemos utilizado la anterior vez lo vamos a hacer prácticamente como lo he hecho la anterior vez pero la única diferencia va a ser que ya no vamos a poder incluir a ningún lado solito se va a agregar solito se va a firmar se va a hacer todo y el directorio también lo hemos puesto en el directorio de gis está bien si cada nombre de dominio tiene diferente actualmente cada dominio tendría que tener su propia carpeta ya crearemos la clave zck que como se había indicado es para firmar los registros es decir el INSOA el INNS el INMX todo lo que tiene autoridad y obviamente lo voy a utilizar un poquitito o sea cantidad de bits saben esto que es verdad cuando digo 1024 bits ¿a qué se refiere? son 1024 bits 1024 0 1 y toda la combinación posible si un cero lo muevo aquí otro cero lo muevo acá esa es la cantidad de seguridad que tiene por eso mayor cantidad es mayor combinación actualmente lo seguro es considerado 2048 antes era 1024 menos de 1024 ya es vulnerable actualmente las supercomputadoras ya pueden acertarlo el registro en un año se pueden averiguar por eso manejar de menos 1024 no es recomendable son 1024 0 1 y esos 0 1 que tienen generados háganle combinaciones este 0 primero otro 0 todas las combinaciones posibles eso es lo que genera compañeros esa cantidad de pruebas tendría que hacer para hackearte para averiguarte tu contraseña es casi imposible actualmente ¿cuántas combinaciones tendría que hacer compañeros? para tratar 2 elevado a la 1024 ¿se imaginan cuánta cantidad? y para encontrar la contraseña generar la misma clave tendría que ser por lo menos la mitad ya estamos hablando de años y de años de prueba con la tecnología actual pero en el futuro va a ser vulnerable también ¿verdad? ya crearemos nuestro ZCK ya he creado para mi dominio José lo que voy a hacer compañeros ahora es crear mi clave ZCK me dice la deportiva me dice que tenga que escoger el algoritmo yo lo voy a escoger el RSA SHA caramba está mal SHA256 y le digo que el tipo de combinaciones es decir los bits va a ser 1024 y también le voy a decir que es para el dominio jose.dnssec.bo en este caso compañeros es muy importante que las claves se identifiquen al nombre de dominio porque va a ser automático o sea el DNS te lo va a buscar al par de claves correspondiente identificando por esto por el nombre estoy generando un par de claves pública y privada CTSK que utiliza un algoritmo SHA256 de 1024 de bits de tamaño si verifico que todo esté bien los realizo y se genera mi clave CTSK y como se genera compañero antes lo he explicado se generan los archivitos k.jose.dnssec.bo con el nombre identificador el punto private es la clave privada el punto key es la clave pública en la anterior vez lo que hemos hecho es poner el punto key como incluye el archivo zone ¿verdad? este es el archivo CTSK ¿cómo sé? si yo abro cualquier compañero es k.jose.dnssec.key me va a desplegar todo lo que les decía si no les pongo los parámetros de activo de publicación esos datos de tiempo se va a crear publicar y activar el mismo dato de creación por eso tienen creado hoy día publicado hoy día activado hoy día porque no le he puesto nada yo ¿y por qué sé que es el CTSK? ¿por qué creen? 256 ¿verdad? 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 sí muy bien el privado obviamente es más más grande el privado es más monstruo pero este privado es guardado nadie más lo puede acceder el público es para compartirlo es por eso pequeñito el privado obviamente va a ser más grande el público es lo que se comparte compañeros es lo mismo que firma digital lo que les hacía la diapositiva muy bien ya hemos creado el ZCK ahora lo que nos falta compañeros es crear el KSK ZCK es para firmar los de zonas de los registros de tu propio dominio lo que tengas autoridad el KSK es para firmar a la clave pública del ZCK para mandarlo a tu proveedor para generar la cadena de confianza lo único que hay diferencia de dos comanditos compañeros es el tamaño de bit tiene que ser más grande porque su tamaño su refresco de esto su actualización de la clave es más tiempo y la diferencia es que tenemos que poner esto F KSK generaremos yo lo voy a poner acá tamaño 2048 menos F KSK que es prácticamente el mismo comando solamente agregando y cambiando los bits y agregando la opción que sea KSK verifico que todo esté bien y si no hay ningún problema se va a generar y actualmente en este trayectorio compañeros tengo dos claves divididos en su clave pública y su clave privada correspondiente del KSK y ZCK ahora entremos al KSK que diferencia hay con el otro es lo mismo compañeros en el KSK la clave pública del KSK fecha de creación lo mismo publicación lo mismo y activado lo mismo porque no hemos puesto los parámetros ¿verdad? y obviamente ¿cómo sé que es esto el KSK? por esto y el algoritmo les decía número 8 el número 8 que es en la tablita que habíamos mostrado el número 8 es RCA SHA256 muy bien continuaremos generen por favor hasta ahí lo que estoy haciendo es generar un par de claves la única diferencia va a ser en estos momentos que ya no voy a editar el archivo zona porque tenía que editar antes hacer include en el archivo zona y después irme al archivo de configuración y cambiarle de zone a signet es muy trabajoso ahora más bien los del servidor de NES han mejorado bastante ya pueden manejar de forma automática todo ese tema es el low add y después lo voy a decir de config voy a verificar los locks no hay ningún problema a primera vista compañeros ¿qué problema hay? yo leyendo el archivo ¿qué me falta dar? permiso correcto lo que voy a hacer compañeros es darle permisos ¿por qué? si leo actualmente lo que tiene tiene mi archivo tiene como grupo usuario diferentes pero al usuario bind no le permite leer lo que voy a hacer compañeros es agregarle permisos ¿cómo se agrega con eso? check modo 55 menos r a jose estoy diciendo que pueda ejecutar varias cosas si me entro nuevamente a la carpeta jose y hago menos lt ya me permite hacer varias cosas ejecutar no me interesa pero para hacer el ejemplo tendrían que ponerlo lo que realmente solamente lectura pero para hacer el ejemplo nos sirve lo que hemos puesto y lo que hacemos posteriormente compañeros es volver a hacer lo mismo rndc zeloat y rndc de config ¿por qué? porque en la diapositiva me hemos puesto que estos comanditos estos comanditos compañeros hacer rndc de loat es volver a reiniciar su servidor y de config genera la versión firmada de la zona genera la versión firmada del punto signet ya no estamos haciendo incluir las claves públicas sino de forma automática lo va a firmar para verificar que se ha creado todo compañeros me voy a ir al archivo ver var caché bind ¿y cómo verifico que se ha creado compañeros? tengo mi archivo de configuración jose.zone ¿y qué tiene que crearse cuando yo lo firmo la zona? jose.signet es decir ya está firmada la zona jose.signet ¿cómo lo verifico? haremos pruebas locales lo limpio lo voy a decir dick arroba localhost para preguntar a mi propio servidor el a www.jose.dnssec.bo y me está resolviendo pero quiero que me resuelva con dnssec más lo voy a poner más dnssec como pueden ver compañeros cuando yo le pregunto el de arriba es la respuesta por si acaso estoy preguntando www.jose.dnssec.bo me está diciendo que apunta al IP 164.129 y a su vez les vuelvo a repetir ya les manda dos cosas ya no simplemente una les manda también su firma digital almacenado en el registro ERESIC ERESIC y pueden ver compañeros como una de las primeras columnas tiene fecha de vencimiento esta primerita columna es la fecha de vencimiento y la otra es la fecha de cuando iniciar aquí que dirá ahí acá por ejemplo esta es la fecha de vencimiento ¿cuánto tiempo exactamente me ha dado? en este tiempo esta firma esta clave pública va a expirar tenemos un mes nosotros para hacer una actualización de claves ¿por qué nos obligan a cambiar? se puede poner eterno se puede poner se puede configurar pero no es recomendable al implementar en ese sector estás comprometiendo ¿a qué? a que cuando delegues un dominio cuando derives un nombre dominio delegues de mayor seguridad posible y eso es aplicando una clave confiable vuelvo a repetir aquí nos dice la fecha hasta cuándo va a expirar esa clave pública desde cuándo es vigente estos dos parámetros es lo que se juega compañeros ¿a qué me refiero? a esto ya está publicado está activo es decir ya está firmado digitalmente y el 5 de octubre hasta ahora que indica se va a desactivar y posteriormente se va a eliminar para evitar eso compañeros nosotros cuando tenemos que empezar a generar una nueva clave hacer esto nosotros apenas llegue activo digamos que el 25 de septiembre tenemos que publicar una nueva clave el 25 de octubre cuando se desactiva el otro el otro día tiene que estar publicado y firmando y a su vez cuando desactive este el otro va a empezar a publicar es constante desactivación y publicación se dan cuenta y hay cuatro etapas publicar activar inactivar y borrar y lo que va a hacer este validador es verificar que me está indicando la raíz está firmado la raíz está firmado el zona.bo no está firmado el dnsx.bo está firmado ya que ¿qué me dice? ¿qué me dice? interpretando esto a nivel internacional acabo de anunciar que tengo dnsx me está diciendo que la raíz el root el puntito al final está firmado digitalmente el .bo no está firmado digitalmente el dnsx.bo sí está firmado digitalmente pero jose.dnsx.bo me dice no dns record fonds para dnsx ¿qué me falta hacer? el dnsx firmar el ds de jose me falta enviar el ds si estoy comprando un dominio jose.dnsx tengo que mandar mi ds al que me ha vendido ¿verdad? hagamos la forma de obtener el ds compañeros si se dan cuenta ya no firmamos como la anterior vez desde el signer hemos utilizado la anterior vez esto ya lo hace automático la herramienta el servidor pero para obtener el ds hay varias formas uno es conociendo el archivo que estamos utilizando y sacando su ds con el comandito de dnsx de sformonk el otro es haciendo una consulta a través de esto es decir obtener la clave pública almacenada en dnsk y aplicar el comando para que obtengamos el ds hagámoslo si me voy acá me voy por la alternativa le digo dic arroba localhost donde está dnssec es decir compañeros esto ya es visto pero en temas de linux es cuando yo ejecuto un comando y le pongo la barra todo el resultado de esto me lo va a mandar al otro lado como es como un embudo y lo que hago de posteriormente compañeros es aplicar el comando ds donde está dnsk de sufrón dnsk le pongo le pongo el archivo que va a ser un guión que no tengo conocido y le pongo el nombre dominio eso me va a dar como resultado que los ds para enviarlo al padre estos dos datos lo tienen que enviar al proveedor de dominio de donde han comprado dominio nosotros va a ser adjuntar un documentito adjunte su ds van a tener que subirle un archivo esto se entiende a ver simplemente explicación acá para olvidarnos acá me dice que todo está bien pero no hay una relación del padre con el hijo es lo mismo que la zona punto no está firmado por su padre me sale error cuando ya firmemos la zona punto les va a salir acá algo parecido como esto lo que me falta aquí es anunciar los ds a mi padre las claves públicas a mi padre quien es mi padre en este caso dnssec.bo muy bien eso es lo que voy a hacer lo primero que voy a hacer es crear un nuevo registro en la zona padre es decir voy a entrar a mi servidor dns del padre en este caso de mi es un tachimaya admin para hacerlo más cómodo lo voy a agregar insert sé que es el nombre dominio jose punto dnssec punto bo su tiempo es 176 mil es un tipo ds y esta es la clave que me ha generado muy bien en el otro registro lo voy a copiar la otra clave que es más larga copy lo mismo jose jose dnssec punto bo ds y lo pego lo que estoy haciendo compañeros es directamente adjuntar el registro ds que tengo para que mi padre sepa cómo hacer la cadena de confianza enseguida explico y consiste eso pero exactamente copiar y pegar se dan cuenta los proveedores van a mandar el ds el primerito es más pequeñito porque es con sha1 y el del último sha2 512 por eso es más largo muy bien en teoría ya está todo bien ya le he adjuntado al que me vendí el dominio hago una última verificación está bien le hago continuar no tengo ningún error y lo que voy a hacer compañeros es actualizar la zona el serial tengo acá y lo voy a poner número 11 como ya lo he actualizado solamente falta que me delegue a mi servidor para evitar reiniciar lo voy a hacer con rdc siempre me equivoco con esto muy bien ahora prueben por favor compañeros como probamos otra vez entraremos acá si no hemos cometido ningún error ya debería haber refrescado falta algo metí la pata a ver donde no se hace todo 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 ¿por qué no estamos usando esta? ¿por qué no estamos usando esta? ¿qué creen que está mal? el josedncc.bo en mi zona padre está como esto y esto y en el de abajo compañeros, ¿qué diferencia hay? es decir, lo que han anunciado en mi padre es este tipo de configuración de mis servidores de NEC es esto verificamos 011, 011 al final termina con AD7 y el otro es el 9D 9D y eso termina en 28ccf99 una sola línea ¿y acá en qué termina? ¿qué hay en el medio? ¿qué cosa hay? un espacio, ¿verdad? bueno, es espacio aquí voy a hacerse editar nuevamente esto un espacio, ¿qué es lo que está en la cuestión? ¿qué es lo que está un espacio, ¿qué es lo que está dependiendo? ¿qué es lo que está en la medida? No, tampoco hay espacio Está bien Hay espacio en blanco 9TT ¿Está bien? ¿Debería funcionar? Tu secho F Otro José De NCC.bo Introduciendo un poco La ventana Este F ¿De dónde sacan? Francisco Ejeje 5 ¿Si tienes que heard? ¿No? ¿Por qué si ustedes no van a ver? como estoy copiando esta está bien posee dnssec.bo me dice que cuando consultes dnsdsec el primero root server está firmado .bo no está firmado dnssec.bo su dnsds no está firmado porque .bo no firma nada y colocar estos tres registros compañeros nos simplifica varias cosas nos simplifica ya que estar editando archivos preocupándonos de ciertas cosas ahora compañeros que pasa cuando tengamos que renovar nuestras claves digamos que llegamos al 25 de octubre perdón al 25 de septiembre el 5 de octubre va a expirar mi certificado perdón mi clave pública va a morir ya no va a firmar tengo que hacer una actualización de clave como se hace compañeros eso se puede verificar de diversas formas compañeros lo bueno es que ya no tienes que estar editando archivos por ejemplo aquí hay un ejemplo de un cambio de un mes antes eso no es específicamente para el KSK el KSK va a tener una duración de años compañeros su KSK como es más grande en bits es más complicado encontrar alguna vulnerabilidad tiene más tiempo de duración el CTCK es el que se desnueve en meses de forma predeterminada en un mes en un mes esto va a expirar para eso compañeros tenemos que elaborar alguna actividad o un plan de actividades para cambiar esa clave lo primero que es compañeros la forma más simple es a la primera clave que tengamos la primera clave que hemos generado para el ZSK darle un tiempo de inactividad y un tiempo de borrado porque ya tiene publicación ya tiene de activo lo que le falta es tiempo de inactividad y tiempo de eliminación inactivo del Excel ingreso se están poniendo acá fechas desde cuando van a dejar de funcionar ese clave que hemos generado después compañeros utilizando el comandito de NCK la palabrita menos S nos va a generar un nuevo par de claves pero lo bueno que es que nos va a calcular de forma automática a partir de la expiración de esta clave las fechas solitas se van a poner se entiende verdad lo primero que voy a hacer es poner claves o sea fechas de inactividad y borrado el primer par de claves y después compañeros voy a generar un nuevo par de claves utilizando mi clave anterior para que genere un par de claves nuevo poniendo las fechas específicas de cuando va a terminar el otro es decir cuando esté en activo el otro se va a activar hagamos se entiende esto funciona tanto para el ZSK y KSK del KSK tienen que agregar un pasito más acá cuando actualizan esto tienen que mandar otra vez el BES a su proveedor de dominios hagamos compañeros les digamos que estamos el 25 de septiembre y sé que va a morir mi certificado o sea perdón mi clave pública lo voy a agregar un poquito más si hago un LS menos LT si hago un LS acá acá José 63 ok me dice que su creación su publicación y su activación aquí lo voy a agregar su inactivación y su bordado ¿para qué? para que genere otro par de claves a partir de la fecha de inactivación de este dámoslo lo que está en la diapositiva compañero me dice que es prácticamente lo mismo que el comando nsq pero con nsq time set time si no se acuerdan compañeros siempre háganlo con help si no se acuerdan compañeros acuérdense de esto publicación activación inactivación de LED borrado el menos s genera un par de claves del par existente actual ahí se van a olvidar de poner fechas si le han puesto al otro que se va a inactivar el 25 de septiembre este nuevo par de claves se va a poner a partir del 25 de septiembre es decir va a empezar a firmar las zonas hagámoslo la diapositiva dice que es inactivación y puedo escoger en qué trequé enseguida les muestro acá dónde está dónde está dónde está dónde está acá dónde está para mostrarles aquí está se lo estoy poniendo compañeros que los dos comandos que puedo generar generar con fechas es dnskjn dnssecten cuando yo genere la primera clave lo puedo poner ya las fechas despectivas como soy flojo y me he olvidado lo voy a poner por defecto todo lo que ha pasado en estos momentos estas dos opciones compañeros que se manejan más publicación activación devocación inactivo y bozado obviamente acá se puede poner dos formatos el formato fecha y el formato offset es decir si lo pongo más es a futuro le puedo decir que hacia futuro me ponga un year ¿qué sería? ¿qué significaría? un año o le podría poner un MO sería un mes o si quiero manejar en fechas lo puedo poner en año mes día o año mes día hora minuto y segundo eso ya depende de ustedes cuál formato lo quiera manejar puede ser con offset y poner más o menos se puede reducir también digamos que tienes tu par de claves que van a expirar aquí a un año lo puedes reducir hasta medio año o lo puedes decir que se prolongue o le puedes poner infinito no es recomendable lo vuelvo a repetir esto sirve acompañado para los dos comandos de NSCK y de NSSectime muy bien continuaremos lo voy a poner 2019 2019 09 y el 25 y lo voy a poner que se borde el 2019 10 0 5 ¿de qué? de mi clave KSK en mi caso es K creo que era el 4 el 3 simplemente compañero estoy poniendo fechas a mi clave pública que he generado hace instantes estoy poniendo inactivación y borrado y acá lo pongo el nombre de las dos no le pongo el punto ¿para qué? tiene que modificar ambos archivos ¿verdad? lo va a cambiar y lo va a poner fechas hagámoslo muy bien aquí todo bien desde que está en menos verifico que todo está bien escrito sí y acá me acaba de ejecutar es decir solamente ha cambiado algunos datos en las operaciones si vuelvo a abrir ese archivito compañeros ya tiene creación publicación activación inactivación y borrado es decir este clave va a firmar desde esta activación hasta su desactivación y se va a borrar es decir eliminarse del archivito punto zone en esta fecha a partir de esto compañeros ya tenemos que tener otro par de claves generado ¿para qué? cuando se desactive el otro se active y cuando se active este deje de firmar y el otro empiece a firmar hagámoslo compañeros acá me dice que simplemente tengo que generar otra vez con DNS de Keygen utilizando el parámetro menos S que me va a ayudar a generar un nuevo par de claves desde la fecha del anterior par de claves Keygen después lo voy a hacer simplemente directamente menos S no lo pongo ni el tamaño de algoritmos y lo voy a poner acá creo que era 63 sin punto es lo que estoy haciendo compañeros es del archivo que he cambiado voy a generar un nuevo utilizando las mismas fechas y horas que he descrito en el anterior se va a generar un nuevo archivo teniendo ya esos datos lo ejecutaremos para probar energía 30.5 algo me he equivocado que está mal que está porque no me quiere generar un nuevo par de claves ¿por qué creen? simplemente estoy consultando el registro josedenasec.bo en mi caso www.josedensec.bo en IP el registro firmado ¿qué me devuelve? es un registro firmado ¿verdad? relacionado al registro original ¿por qué no me quiere generar un par de claves nuevo? ¿por qué no me quiere que creen que es compañeros? sí ya tiene ¡ Ash発動! ¡ոbreato! ¡DR happierAND! ¡DRÍB戴 ¡DRÍBETAunya! ¡DRÍBETA ¡ お karme saludo ¡DRÍBETA Y borrado ¿Por qué no me quiere generar un nuevo par de claves? Sí, correcto Lo que voy a hacer es forzarlo ¿Por qué no me quiere generar un par de claves? Sí, correcto Lo he puesto como inactividad el 25 de octubre Como borrado, el 5 de noviembre ¿Por qué lo he cambiado compañeros? En la secuencia, en el intervalo firmado, en el registro Me dice una fecha posterior No se puede desactivar esa clave Lo que yo he hecho posteriormente es utilizar el comandito que les decía Dnckeygen, kjosednc.bo Al archivo que le he cambiado las fechas A partir de ese archivo me han generado unos nuevos ¿Qué me ha generado compañeros? Un archivo que se llama 28 Si yo abro con cualquier editor compañeros esto 28 Ok Voy a tener que el creado el 6 de septiembre Publicado el 25 de Y activado el 25 de ¿Se dan cuenta compañeros? Siempre tengan cuidado lo que yo he hecho No se puede reducir la fecha de Hasta cuando tiene límite ¿Se dan cuenta esto? Es decir, esta clave va a entrar en funcionamiento Se va a publicar El 25 de Septiembre Y va a empezar a firmar los registros Reemplazando al otro El 25 de Octubre Si el otro archivo lo revisamos compañeros Queda 63 Si no me equivoco Tiene otras fechas Creado el 6 de Septiembre Publicado el 6 de Septiembre Activado el 6 de Septiembre Inactivo el 25 de Septiembre Cuando se inactive este El otro se va a publicar Perdón Se va a activar Y cuando se borde esto Ya nos interesa mucho Porque se elimina la razón La activación y inactivación La clave compañeros ¿Se entiende? Haganlo a vuestros compañeros Cuéguense un rato ¿Aburido para ser? El KSK ¿Por qué es más seguro? Porque ya está involucrado A un top level domain O sea, a un nivel superior Hagan compañeros Hasta ahí Lo pondré en la diapositiva Si no, voy a hablar con alguien Para publicar en algún lugar Para que puedan escribir el PDF Lo voy a publicar en algún lugar A su vez nosotros vamos a generar Un DS Y lo vamos a mandar A los root servers Esa es una cadena de confianza Compañeros Que los validadores de NS Cualquier validador de NS Que pongan El 8.8.8 El 210 De Intel O cualquier otro navegador Tiene que hacer una búsqueda recursiva Desde la raíz Y va a preguntar Lo mismo que lo que hemos mostrado acá Cuando preguntas un NS Te va a devolver el NS Y su firmado más Tiene que volver a preguntar Por la clave pública Le va a devolver Y va a descifrar Y comparar Todo este flujo Compañeros Tienen en cuenta Que es incremento De ancho de banda Casi el doble Nosotros actualmente Como TLD Tenemos un mega Exclusivamente para esto Como vamos a implementar esto Tenemos que ir a 3 megas ¿Por qué? En la siguiente clase Para terminar Vamos a ver NSX NSX3 Si bien esto te permite Garantizar que el servidor No sea falsificado Pero no te prohíbe Que se enumere Te roben toda tu zona Eso se evita Con NSX3 Y NSX Yo creo que vamos a implementar A nivel Bolivia NSX ¿Por qué? El NSX3 Consume 4 veces más El ancho de banda Y que ya estamos Asegando ahí Mucho ancho de banda Creo a nivel Boliviano No suficientemente Voy a analizar internamente Cuánto es En laboratorio Casi hemos consumido 10 megas de ancho de banda Solamente para consultas Pero tengan en cuenta Que el NSX3 Es un incremento En ancho de banda Cuidado que se Te preguntan después Les estoy indicando Que es consumo De ancho de banda Te da garantías Te permite manejar DANE Que es otro protocolo Bastante bueno Que trabajas sobre TLS Para garantar 100% Tu correo O tu sitio web Pero es incremento De ancho de banda Compañeros Hasta acá ¿Alguna consulta? Preguntas Generan por favor Sus zonas Lo voy a publicar En algún lugar Esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.